Bueno, 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 bueno. Hola, gente, ¿cómo están? Vamos comenzando con el evento. Va comenzando entonces nada más y me ayudan a compartir el enlace en lo que va llegando más gente. Actualmente, bueno, la plática va a ser de lo que va a decir Linux y desarrollo también sobre Linux, evidentemente, como podrán imaginarse, ¿ok? Y básicamente los puntos que quería tocar, bueno, no solamente comentarios y este tipo de cosas, que ahorita les voy a comentar un poquito más de eso, pero básicamente qué ventajas trae realmente decir, bueno, pues voy a poder programar, no sé, en Linux, qué ventajas me trae de hacer eso, a diferencia, bueno, pues de otros, de utilizar, no sé, Windows, de utilizar, no sé, Mac, ¿por qué utilizar Linux realmente? Entonces eso es una cosa que sí quería como que enfatizar mucho, ¿no? Bueno, entonces, me encuentro aquí en mi casa, como podrán ver, y este, bueno, ya vamos a ver cuánta gente va llegando, creo que todavía no ha llegado mucha gente. Y, bueno, en cuanto a los comentarios, ahora sí, nada más para comentar, este, los comentarios, preguntas, dudas, este, que tengan, me lo pueden dejar, este, en YouTube, o también los invito a que me lo manden por Twitter, son los sitios que básicamente voy a estar, este, checando, me lo pueden mandar directamente a mi Twitter, es arroba xy, no, arroba jorgebegut, arroba jorge-begut, me lo pueden mandar ahí, o simplemente en el, en el, en la caja de comentarios de YouTube, ahí me los pueden dejar, ok, entonces, ¿por qué realmente, y ahora sí, para entrar en materia, o sea, ¿por qué utilizar Linux, no? ¿Por qué utilizar Linux como un entorno de desarrollo, no? Un lugar para programar, desarrollar sistemas, y, bueno, esto trae muchas ventajas. No voy a decir que es mejor a otro sistema operativo alternativo, que seguramente ya saben cuál es, pero, este, sí trae muchas ventajas, y es lo que quiero enfatizar también para que la gente se anime a probar, este, el, el sistema, ¿no? Como tal, lo que se anime a probar es un sistema operativo nuevo, ¿ok? Entonces, ok, lo primero, ¿por qué utilizar Linux? La primera ventaja, este, va desde un punto de vista más de mercado, es que, obviamente, los sistemas GNU-Linux, que de hecho es GNU-Linux, ¿por qué? Porque parte del software, mucho parte del software es de GNU, este, es, es abierto, ¿no? Es, es, algunas distribuciones son libres, otras se las considera abiertas, hay una diferencia ahí que, bueno, no voy a entrar ahorita entre software abierto y software libre, pero en general es, es abierto, es, es, es un sistema abierto y eso implica que, que es gratis, ¿ok? Entonces, si tú eres una persona, eres un freelancer o eres una empresa, y dices, no, pues voy a hacer un sitio web, algo muy básico, un sitio web o un sistema, ¿qué te sale más económico a ti como empresa o a ti como freelancer venderle a un cliente? Te sale más económico utilizar una máquina Linux, que, obviamente, decir, voy a comprar un sistema operativo, este, de paga, como lo sería Windows o Mac, este, ¿por qué? Porque, pues evidentemente es abierto, o sea, es gratis, lo puedes utilizar gratuitamente, y además, otra cosa es que está optimizado para funcionar en máquinas con bajos recursos. Entonces, yo no sé si ustedes sabían, seguramente sí, pero por lo general cuando van a un sitio web, la mayoría de las páginas web que, este, o los sitios de hosting donde a lo mejor consigues, ¿no? Este, quiero montar un sitio web en PHP o un sitio web que use WordPress, yo hago un framework en PHP, o montar una aplicación, este, Rails o Django, todos esos servidores donde montan esas aplicaciones, bueno, no todos, pero la gran mayoría, corren sobre una distribución GNU Linux, pudiera ser, yo que sé, un Ubuntu, este, un Mandriba, etc., ¿no?, de versión de servidor, y se hacen así específicamente porque, no solamente porque sea más económico en tema monetario, sino también porque a nivel performance es mucho mejor, son sistemas operativos que no gastan tantos recursos del sistema y que se pueden optimizar, por ejemplo, para un servidor web, en cierto caso, pues es un sistema que a lo mejor ya nada más está corriendo la pura terminal, ¿no? Este, y ni siquiera está corriendo, este, interfaz gráfica ni nada, y los recursos que utiliza, bueno, son muy bien distribuidos y eso te permite, sabes que, que tu aplicación soporte mejor performance, soporte más usuarios, que no se vayan a acabar los recursos del sistema y que, bueno, pues que el servidor te va a durar más. Entonces, es una de las ventajas que yo veo principales y la gente dirá, no, pero oye, que en Windows, este, o la Mac, hay también, que Mac es base Unix y que en Windows hay soporte para aplicaciones punto net, que no sé qué, o sea, está muy bien, pero la ventaja sobre todo de recursos y también económica es, o sea, eso no hay distinción, o sea, obviamente, si utilizaras una Mac para empezar el hardware te saldría carísimo, si utilizaras un Windows te vas a acabar los recursos en quién sabe qué tantos servicios que tiene Windows y las brechas de seguridad que tiene, y este, y si utilizas un Linux, bueno, te sale gratis el sistema operativo y consumes mucho menos recursos y el hardware que utilices, bueno, puede ser mucho más económico. Entonces, es una, es una ventaja bastante, bastante buena que, o sea, que puedes tener simplemente por decidir utilizar un sistema abierto, este, GNU Linux, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. En cuanto a desarrollo de software, cuando tú estás diciendo, bueno, voy a, ¿qué te gusta? Voy a decir, bueno, voy a programar en un lenguaje de programación como Python, ¿no? O en Ruby o, digamos, en un sistema, en un entorno como Node.js, por ejemplo. Son sistemas que, básicamente, para programar en ellos, sí luego se recomienda utilizar Linux en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque en esos lenguajes, por ejemplo, instalar, instalar, Python, por ejemplo, viene preinstalado en, en, este, en Ubuntu, yo que utilizo Ubuntu, ¿no? Este, incluso en otras distribuciones viene preinstalado. Todas las bases de BIAN vienen con Python preinstalado, al menos en la versión 2.7, que es una de las más comunes, aunque sí, obviamente ya está la versión 3, pero la 2.7 que se sigue utilizando muchísimo, bueno, ya viene preinstalado, lo puedes utilizar enseguida. Este, si quieres utilizar Ruby, bueno, pues también lo puedes obtener desde los repositorios que vienen por defecto y, además, vienen varios sistemas, este, que te permiten usar repositorios que, básicamente, ya tienes el Ruby instalado con, no sé, 3, 4 comandos y ya puedes empezar una aplicación, no sé, en Rails o, este, o luego ya para iniciar un Django también está súper rápido. Y, en cambio, si tú te vas, por ejemplo, a Windows, pues, ¿qué pasa? Que tienes que bajar un instalador porque, entonces, no puedes, el terminal de Windows, el common prompt, la verdad, desde mi punto de vista, eso sí lo voy a decir, es una porquería. Este, me parece horrible. Y, bueno, pues, no lo puedo comparar, o sea, la forma de desarrollar con un shell más potente, como lo viene siendo Bash o, yo personalmente utilizo ZCH en Linux y ahí, este, la versatilidad que tengo para moverme, para, este, usar los gestores de paquetes de distribuciones, este, GNU, Linux, este, en general, o sea, los que hay en base, para base de Vian o para base Fedora, que, de hecho, casi no utilizo sistemas de base Fedora, el único que utilizaba más o menos era OpenSUSE, que me parece muy padre. Este, pero, o sea, los gestores de paquetes están buenísimos, te permiten instalar una serie de software que te pueden ayudar a hacer muchísimas cosas y son sistemas operativos que cuando tú ejecutas estos lenguajes de programación, incluso están más optimizados para correr en estos sistemas que en Windows o en Mac. Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes ha utilizado Node.js, por decir algo. Node.js es una plataforma que yo he utilizado, estuve utilizando un par de meses. En lo personal no me gustó tanto, me parece muy padre, pero yo prefiero trabajar sobre Ruby, este, que es sobre JavaScript, pero Node.js es una plataforma muy buena, muy potente, y estaba viendo, cuando estaba aprendiendo Node.js, estaba viendo una charlas que da el creador, estaba dando una introducción a Node.js, y él mismo estaba diciendo, no, bueno, si estás en Linux, nada más haz un sudo app get install Node.js, o si estás en Mac, bájalo de aquí, lo instalas, y en Windows, este, bueno, pues, o sea, él sí lo puede instalar, pero, no, soporte en Windows, pues no, o sea, no, ni él mismo estaba a favor, o sea, porque decía que Node.js no era como tan bien soportado en Windows en ese momento, ahorita ya no sé cómo estará, porque la última vez que utilicé fue hace como unos 6 meses, entonces no sé si ahorita habrá cambiado mucho, pero, este, o sea, el mismo creador está diciendo, oye, utilízalo en Linux, es mucho mejor que lo utilices ahí, porque ya vienen, este, es más fácil compilarlo ahí también, ¿no? Este, y también el software que tienes disponible para trabajar en Linux al inicio, bueno, yo, por ejemplo, lo vengo utilizando, vengo utilizando Ubuntu desde 2006, por ahí, 2007, de hecho, la primera versión que utilicé fue la versión, este, 6.10, es decir, esa, la versión que salió en octubre de 2006, y, bueno, al principio era un dolor de cabeza, porque, imagínate, los controladores de la computadora que tenía no estaban disponibles, es decir, no tenía Wi-Fi, porque no existía el controlador para la tarjeta y nada, vi que tenía en ese momento que era una Broadcom, me acuerdo, y no salió como hasta dos años después, o tres años después, y no podía, durante dos años no pudo utilizar el Wi-Fi, este, tenía muchos problemas para, por ejemplo, la cámara, que la tarjeta gráfica, que el soporte, a lo mejor, este, para la, ahora sí que el hardware en Linux, en ese momento me daba mucho problema, porque no lo administraba bien, y se tragaba la batería, y duraba menos la batería, una serie de cosas que, o sea, ni se imaginan, pero actualmente, tú bajas, por ejemplo, Ubuntu, que es, bueno, de las más, distribuciones más comunes que hay, y, o sea, y ya ni te das cuenta, o sea, funciona como una máquina normal, de hecho, ahorita estoy transmitiendo desde una Ubuntu, este, o sea, y totalmente sin ningún problema pude conectar mi cámara, sin ningún problema puedo utilizar, este, el headset con el micrófono, los audífonos, no tengo ningún problema, este, antes sí había como que inconvenientes y así, y este, pero entonces, ahorita ya no hay tanto problema, entonces imagínate que luego me tocó ver en ese entonces, por allá en 2007, que alguien instalaba Ubuntu y no servía el, el, este, el mousepad, ¿no? el touchpad de la laptop, entonces no servía el mouse y no podía hacer absolutamente nada, este, que no es cierto, o sea, obviamente puedes trabajar sin, solo con el puro teclado, como se hacía en el pasado, pero, este, bueno, era para darte una idea de cómo estaba la cosa ahorita, este, el software que se ofrece no solamente, o sea, ya soporta una gran variedad de computadoras que ya ni sientes la diferencia, sino que, o sea, para desarrollar esta que vuela, o sea, es una máquina que vuela y, o sea, y sirve, o sea, si notas una diferencia. La máquina que estoy utilizando ahorita, de hecho es una máquina viejita, este, ya el Windows ni siquiera arrancaba, aparte porque era un sistema operativo que, este, el disco duro lo segmenta por bloques y no por capas como lo hace, este, los que son base Unix, y, o sea, imagínate, o sea, no, tenía un pedo en el disco duro que se dañaba, ni siquiera iniciaba, no podía hacer nada, y con Linux de alguna manera como que tronaba, porque el disco duro obviamente estaba dañado, pero podía trabajar sobre él y podía hacer mis cosas incluso cuando estaba trabajando, este, bueno, podía incluso desarrollar una velocidad más rápido, ejecutar los programas más rápidamente, y sí, obviamente, notaba un mejor performance en los sistemas que estaba haciendo a diferencia de que lo hiciera en otra máquina. Mac, por ejemplo, yo, bueno, como podrán ver, si ven varios de mis videos, bueno, sí podrán ver que utilizo mucho Mac, este, y la razón por la que utilizo Mac es únicamente, porque, bueno, me permite guardar, o sea, me permite grabar videos, este, para luego subirlos a YouTube, y me gusta más la edición de video que existe ahí, este, pero, o sea, si fuera solamente para desarrollar, exceptuando iOS, este, que es si necesita una Mac a fuerzas, bueno, sí utilizaría Linux, no, para todo, o sea, de hecho, en el trabajo solo Linux, ahorita estoy en una laptop con Linux, este, y bueno, así no, y eso nada más es un tema, ¿no?, de desarrollo. Este, yendo a los comentarios, ahora sí, amigos, si se les recuerdo, esta transmisión va a durar aproximadamente una hora, si es que, no, un poco menos, y los comentarios me pueden ir dejando, si tienen preguntas, déjenmelos en YouTube, ahí más o menos ando checando, este, los comentarios, me cuesta trabajo porque estoy transmitiendo, yo estoy viendo que no se corte o algo en lo que estoy transmitiendo, pero me pueden dejar en los comentarios sobre YouTube o sobre Twitter, en Google+, me cuesta trabajo verlos si lo están viendo en el enlace directo de Google+, este, si no, sí, por favor, déjenmelos, o me mandan un tweet a jorge-begut, o me pueden dejar, este, el comentario en YouTube, ahí lo pueden estar viendo, este, ahí en Twitter, bueno, me pueden dejar, este, también, preguntas que luego casi nadie utiliza Twitter, entonces usan Twitter también, y, este, y pues ya, entonces, me pregunto aquí, Flavio, un saludo a Flavio, este, ¿qué opinas de Kali? Ok, Kali, fíjate que recientemente no lo he usado, Kali, para los que no saben, es una distribución Linux que le siguió a la que era conocida como Backtrack, que básicamente es para pen testing y seguridad y hacking y cosas así, o sea, básicamente, test fuertes de seguridad, viene con herramientas, este, de red, con herramientas de, o sea, de, bueno, de todo, todo para hacer pen testing, y, bueno, mi opinión es, bueno, es una distribución basada, si no me equivoco, Kali sigue siendo basada en Debian, como lo era Backtrack, este, y mi opinión al respecto es que, bueno, o sea, es una distribución como cualquier otra, o sea, realmente, los mismos test que haces en Kali, por ejemplo, los puedes hacer en Ubuntu, si te instales los programas que necesitas, la única diferencia que yo veo es que viene con toda la paquetería preinstalada, y entonces ya nada más lo instalas en el sistema operativo, y todos los programas que usas para hacer tus pruebas de seguridad, pues las puedes hacer ahí, pero claro, o sea, yo en lo personal, he venido utilizando Ubuntu desde, bueno, como les comentaba, desde por allá, 2006, 2007, la versión 6.10, y cuando necesito un programa, simplemente lo instalo, o sea, tan fácil como es, o lo instalo, si no está en el repositorio, añades el repositorio del programa que necesites, e instalas los programas, o lo instalas por sináptico, o lo buscas y lo instalas, o sea, realmente no le veo ningún inconveniente, la distribución, la única ventaja que yo veo que realmente ofrece es que todos los programas ya vienen preinstalados y no tienes que tratar de instalarlos, pero si yo por el momento no los necesito, porque vienen con, no sé, 100 programas, y realmente nada más voy a estar usando dos o tres, para lo que sea que vaya a ser, pues bueno, instalo a una distribución que más estoy acostumbrado a usar, y pues nada más, instalo a los programas, y listo, ya puedo hacer los tres que necesito, o sea, no te limita a utilizar una distribución a otra, es como, o sea, básicamente eso se trata en las distribuciones Linux, o sea, tienes una distribución como, yo me acuerdo que había una, no sé si seguirá existiendo, que se llamaba Guadalinex, y básicamente era un Ubuntu, pero Guadalinex es un sistema basado en Ubuntu, que era totalmente en español, y que de hecho lo habían desarrollado en España, lo desarrollaron en Andalucía, si no me acuerdo, en España, entonces si eres español y, bueno, tienes idea, pues a lo mejor estás familiarizado con Guadalinex, no sé si seguirá existiendo, pero la idea era nada más, era como Ubuntu, pero venía en español y con algunos programas extra, ¿no? Y ese era como el plus, ¿no? Entonces, Backtrack o Cali son lo mismo, o sea, vienen con paquetería extra, si tú tienes, por ejemplo, el Debian, Debian prácticamente viene sin nada, o sea, es el puro Debian, y entonces Ubuntu añade paquetería, y añade programas, y añade la interfase de no sé qué, y le cambia esto a Unity, que Unity es una porquería, y no sé qué, entonces mete todo eso, y bueno, o sea, ya te queda como un flavor o un sabor especial de eso, ¿no? Pues sí, entonces por eso creo, por ejemplo, aquí me dice Damaso Martín Vico, que si no es mejor usar Backtrack 4, que en vez de Ubuntu, bueno, Backtrack ya no le están dando soporte, ahorita por eso se llama Cali, pero no es que sea mejor que otro, es simplemente yo prefiero este sistema, y los programas que necesito, pues bueno, ya los bajo y no hay ningún problema, entonces no hay una gran diferencia, así que digamos, diferencias relativamente fuertes, por ejemplo, entre distribuciones, ya te diría las que están basadas en Debian y Fedora, porque si no me equivoco, no recuerdo, no lo he revisado, y no sé seguro si no, búsquenlo en Google, pero creo que los kernels que usan son de versiones diferentes, entonces claro, si estás a lo mejor haciendo programación de sistemas operativos súper avanzada, que te metes con el kernel, y le estás moviendo, no sé, estás arreglando algún bug, o estás de hecho contribuyendo al sistema, pues a lo mejor ese tipo de detalles ya te afecte, pero a grandes rasgos, el sistema operativo lo que es, es una colección de programas, de hecho es la definición del sistema operativo, es una colección de muchos programas, que bueno, ya en conjunto te hacen un sistema, y realmente si quieres extenderlo, pues nada más es tener más programas, o quitar programas y ya tienes como cosas diferentes, me pregunta Kohiro Game Master, ¿qué opino de Visual Basic 6? Visual Basic 6 es un lenguaje de programación que creo que no se ha utilizado bien desde, no sé, te podría decir 1999, pero creo que, o sea, fue la última versión, yo creo que se utilizaba más o menos antes del 2005 que salió Visual Basic.net, y es totalmente viejísimo, solamente se utilizan en empresas que tienen sistemas viejos, que les cuesta mucho trabajo migrar, y desde mi punto de vista, Visual Basic como lenguaje, eso sí lo voy a decir, es una porquería Visual Basic, o sea, no usen Visual Basic, es una total porquería, si van a programar en .NET, que a mí ya no me gusta tanto en .NET, programen en C Sharp, o sea, programen en C Sharp como verdaderos programadores, eso de usar Visual Basic, sinceramente, y eso sí, o sea, no me da pena decirlo, perdón si hay algún fan de Visual Basic, Visual Basic es una porquería de lenguaje, o sea, eso sí, es un lenguaje muy viejo, por algo se creó C Sharp, porque sabían, Microsoft sabía que Visual Basic no cumplía muchas expectativas, de hecho, tenían Visual C++, o C++ ya .NET, porque Visual Basic no te permitía hacer cosas como que tan a, ahora sí, tan a bajo nivel como C++, pero obviamente si bajas el nivel, pues la programación se hace más difícil, por eso está C Sharp, que ya es un lenguaje completamente orientado a objetos, que te soporta herencia múltiple, que te soporta, bueno, tiene muchísimas cosas, ¿no?, ahorita ya tengo como dos años que no utilizo C Sharp, pero es un lenguaje mucho más potente, entonces si tú usas Visual Basic, por favor, no, o sea, sinceramente, no te puedes llamar programador si utilizas Visual Basic desde mi punto de vista, pero bueno, esa es una opinión personal, si tú eres un Zen Master de Visual Basic, bueno, está bien, pero, o sea, si, por favor, dale clic en cerrar y no vuelvas a ver este video, este, ok, ¿no?, este, y bueno, una cosa es que, ahorita que mencionan Visual Basic, me va a hacer recordar mucho de .NET, y normalmente decían, bueno, este, ¿cómo lo hago para desarrollar aplicaciones .NET en Linux?, nada más quería rápidamente comentarles, existe un proyecto que se llama Mono, Mono básicamente es un entorno para hacer, este, desarrollar un compilador de .NET que soporta C Sharp, este, se llama más Visual Basic, según yo, y básicamente es para desarrollar aplicaciones .NET en Linux, entonces si tú eres un desarrollador .NET, este, obviamente tienes que utilizar Windows a fuerzas, lo que no me gusta de eso es que obviamente es de paga, este, tienes que pagar una licencia clarísima, este, tienes que correr sobre un Windows, si quieres usar una alternativa, quieres ver una alternativa, bueno, te recomiendo que cheques el Mono, este es un proyecto que vale la pena, y yo, según yo, es la forma más elegante de usar C Sharp en Linux, ok, de hecho C Sharp no me malinterpreta, me parece un lenguaje muy bonito de programación, pero este, me caga, me, me, o sea, es horrible que Microsoft lo obligue a usar solamente en el, en ambientes en torno Windows, entonces, Mono, es una alternativa que sinceramente recomiendo, entonces, regresando más con Linux, este, me preguntan, ¿qué entorno de escritorio es el mejor en tu opinión para desarrollar en Linux? bueno, aquí la opinión puede variar muchísimo, en mi punto de vista personal a mí me gusta mucho GNOME, bueno, GNOME, creo, GNOME, creo que es como se pronuncia, este, entornos como Unity me parece una porquería, KDE está más o menos, pero en mi punto de vista, GNOME es, este, el mejor, desde mi punto de vista personal, me gusta muchísimo, este, que, que use muy pocos recursos, puedes incluso, ya que lo tengas instalado, o sea, puedes incluso usar la versión clásica, si quieres, te gustaba como estaba en GNOME 2, ahorita ya es GNOME 3, creo que está en .10 o algo así, y, este, digo, para desarrollar realmente no, sobre Linux no es como que me afecte mucho, porque siempre uso, este, un programa que se llama Emacs, que es como un súper editor de texto, este, libre, que está disponible, obviamente, en Linux, está disponible también en Windows, aunque está un poquito complicado de instalar en tanto Windows y Mac, este, porque básicamente vas a hacer código fuente y lo que te dicen es que lo tienes que compilar para usarlo, hay instaladores, obviamente, pero desde mi punto de vista, Emacs es el mejor editor que hay, o sea, si eres usuario Linux, este, así de que, si programas en Linux Hardcore, es muy probable que utilices también Beam, que es bueno, no voy a decir que no, pero en lo personal no me gusta tanto como Emacs, no me gusta tanto los modos de, de programar de Beam que tiene, este, pero en editor así para desarrollar Emacs es genial, lo puedes personalizar como tú quieras, este, existen plugins para desarrollar casi cualquier lenguaje, y el único lenguaje que no utilizo Emacs es precisamente Java, o sea, ¿por qué? porque Java, pues, tienes que compilar y, bueno, ya los ideas que hay, por ejemplo, me gusta más, este, IntelliJ IDEA para Java o bien para Android, utilizo Android Studio que está basado en IntelliJ IDEA, y esos son totalmente, este, multiplataforma, lo pueden usar en Linux, en el sistema de código que ustedes quieran, pero sí en Linux, este, básicamente, como entorno así normal, así genón, me parece genial, y, y como editor sobre Linux, Emacs, o sea, es lo mejor desde mi punto de vista, realmente se los recomiendo, de hecho, el curso que tengo en Python, que son como veintitantos videos, los tutoriales están, si se fijan bien, estoy utilizando Emacs en los videos, y de hecho creo que me ayuda a mover muy rápido, este, en la programación, ahora, eso es mi punto de vista, por ejemplo, mi jefe, que es este doctor, y ya tiene doctorado, y lleva programando quién sabe cuántos años, él dice, no, todos los, o sea, si fuera por mí, yo quito el entorno gráfico, porque es una porquería, y voy a trabajar en terminal, y nada más abro Emacs, y corro Emacs en la terminal, y ya tengo todo, ¿no? Entonces, este, o sea, realmente son puntos de vista, porque a lo mejor tú puedes decir, no, pues a mí me gusta Unity, o a mí me gusta, no sé, KDE, y creo que es mejor, y bueno, es más un punto de vista, la ventaja de utilizar las distribuciones, GNU Linux, de todo el software libre, la ventaja primordial, amigos, y les voy a decir de una vez, es que tú puedes hacer lo que se te dé tu regalada gana, tú puedes modificar el sistema como tú quieras, instalar el software que tú quieras, si no te gusta Unity, no hay problema, le pones KDE, le pones GNOME, le pones, le quitas la interfaz y trabajas sobre terminal, o sea, no hay problema alguno, esa es la ventaja de trabajar sobre esos sistemas, y tú estás desarrollando lo mejor en, no sé, digamos, una aplicación en Rails, que últimamente me parece genial, de hecho quiero sacar tutoriales de Rails, y tengo una computadora de 1999, que no tiene recursos para absolutamente nada, tú no le puedes si quieres quitar todos los programas, así de que interfaz gráfica, y le quitas servicios, y lo pones como tú quieras, para que pueda correr una computadora viejísima, y ya corres Rails y no pasa nada, entonces son cosas así que vale la pena ver, y más que nada me gusta muchísimo, porque normalmente, bueno, casi todo es libre, o libre o de código abierto, o sea, open source o free software, y bueno, está genial desarrollar en el sistema, porque hay más comunidad, hay más todo ese tipo de cosas, entonces, vamos a ver qué más comentarios hay, ¿conoces algún editor o plugin que corra en Ubuntu, que simule cosas de Swift y Xcode, como el Playground, que te dice al lado derecho, cuántas iteraciones hace tal ciclo, o qué output manda el mensaje? Mira, la verdad es que no he utilizado Swift todavía, ¿por qué? porque todavía no liberan el beta gratuito, perdón, digo, todavía no sale el Xcode 6, me parece que es, y no estoy dispuesto a pagar 100 dólares para probar Swift en Xcode, eso de pagar para programar me parece una porquería, así que no, no he utilizado Swift todavía, he leído, o sea, estaba leyendo el libro, pero una cosa que te puedo decir es que Emacs seguramente a alguien se le va a ocurrir a lo mejor desarrollar algún modo, o si sale algún proyecto para utilizar el lenguaje Swift como tal en Linux, que es posible que pase, es posible que no, pero supongamos que salga, seguramente alguien va a desarrollar un modo en un editor como Emacs o Vim o en alguna cosa para que se pueda utilizar, ahorita no te puedo decir que está porque tiene muy poco tiempo, pero, digo, tampoco te sabría decir con certeza por qué no he usado Swift, porque no quiero pagar para usar el beta, no quiero pagar 100 dólares para poder estar usando un beta que todavía no ha salido y que luego va a ser gratis, no sé, me hace horrible, ok, entonces, este, pues sí, esa es mi respuesta, este, NetBeans, ¿qué opino de NetBeans? ok, NetBeans, amigos, es una trampa, ok, it's a trap, este, porque NetBeans es un editor, ok, es muy completo, es muy fácil, es muy completo, es bueno, no voy a decir que no, es buenísimo, pero, ¿qué pasa? que la gente está aprendiendo a desarrollar en Java, digamos en Java, porque para generalmente se usa NetBeans para programar en Java, y ¿qué pasa? que no aprenden a instalar JDK, no aprenden a instalar, este, las dependencias, todos se los maneja el NetBeans, no aprenden a utilizar Swing, como debe de ser, porque entonces NetBeans te pone como Visual Basic, lo cual, está bien, está bien, pero no aprendes a utilizar Java a su potencia, a la potencia que tiene, y como NetBeans básicamente te corrige todo, bueno, entonces, ¿qué pasa? que limitas el aprendizaje, y una cosa que me molesta de NetBeans, y eso va para todas las personas que usan NetBeans, específicamente para desarrollar aplicaciones gráficas, es que, el editor gráfico de NetBeans, normalmente tú creas una ventana, y entonces ahí empiezas a poner tus componentes y todo, el código Java que te genera de la librería Swing, por ejemplo, o AWT, para los que usaban AWT, no lo puedes modificar, porque ya se hace más un proyecto NetBeans, a un proyecto Java como tal, entonces, ¿qué pasa? o sea, que en vez de tener un proyecto Java, yo personalmente le llamo, no es un proyecto NetBeans, esa madre solamente va a hablar con NetBeans, si lo quieres editar, si lo quieres compartir, obligues a la gente a tener NetBeans, para poder estar editando, y ahora sí que expandiendo, sobre todo si es un proyecto libre, de código abierto, entonces, por eso no me gusta ya tanto usar NetBeans, yo, sinceramente se los digo, porque yo lo usaba muchísimo cuando estaba en la universidad, yo decía, ay mira, con esto puedo hacer un programa súper rápido, y mira, esa es la interfaz gráfica, me salía súper rápido en ese momento, y luego me empecé a dar cuenta ya cuando empecé a decir, bueno, voy a programar como Dios manda, no, que realmente, o sea, para mí no es la mejor solución, por eso utilizo InterID, o a veces, este, programo con Emacs, no, este, que ni siquiera tiene, o sea, y compilo a mano, no sé, cuando estoy, este, haciendo, no sé, programas para Code Jam, y ese tipo de cosas, este, así de lógica y así, bueno, a veces, ni siquiera utilizo un IDE, utilizo un editor, y ya compiló con los, con los comandos a mano, este, pregunta William, Steven Romero Gamboa, ¿por qué crees que es, que es programar mejor en Linux, que hacerlo en Windows? Bueno, eso es la parte de lo que comentaba al inicio, Linux es un sistema, este, que básicamente te, ahora sí, te aumenta el performance, porque no se gasta tantos recursos, en tantas cosas innecesarias, que tiene Windows, desde mi punto de vista, tú puedes, este, optimizar el sistema, es libre, no tienes que pagar una licencia, por un sistema operativo, que eso se me hace, o sea, horrible, que incluso para desarrollar, y publicar aplicaciones, quieras vender, tienes que pagar una licencia, por la tecnología, ¿por qué hacer eso? Es tecnología abierta, y se le da más soporte sobre Linux, funciona más rápido sobre Linux, varias, ¿por qué? Porque a veces el código se desarrolló sobre, sobre pensado en Linux, y bueno, la forma en la que Linux, el kernel trabaja, es de cierta forma más eficiente, que la forma en la que está Windows, ¿por qué viene siendo así? ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad, que si es más eficiente, que si hay más performance? Bueno, básicamente porque, todas las soluciones, bueno, y no es Linux, para empezar, es GNU Linux, este, de proyecto GNU, básicamente, porque hay una comunidad muy grande, que tienes desarrolladores de todo el mundo, metiéndole a mejorar un sistema operativo, le están metiendo a mejorar un sistema operativo, para hacerlo mejor, para hacerlo más eficiente, para hacerlo, este, que soporte más lenguajes, para que sea mucho mejor, ¿ok? Y sistemas como Windows, nada más los desarrolla una empresa, ahí cerrados, entonces, como se llama en el código, el código de Windows no es abierto, por decirlo así, este, bueno, ¿qué hace la gente, que no puede, ¿cómo va la gente a decir, voy a mejorar Windows, si no pueden, este, ver el código, no pueden ver cómo está hecho, para realmente decir, oye, este código es una porquería, el programador ingeniero, de no sé qué, de Microsoft, se equivocó aquí, y llegan 10 personas de la comunidad, y no pueden decir, ¿sabes que vamos a mejorar este código? ¿Por qué? Porque no es abierto, entonces esa es la desventaja que hay, este, es una cosa que me parece horrible, por eso yo le voy más a usar sistemas Linux, y por eso creo que es mejor, porque ese desarrollo comunitario que hay, hace la tecnología mejor, porque la, están muchos desarrolladores de todo el mundo, participando en ella, y no solamente los de una sola empresa, entonces, este, eso es, básicamente, mi opinión, ok, este, ok, amigos, les recuerdo que las preguntas, me las pueden hacer también por Twitter, este, ahorita voy a ver nada más, qué me han mandado en Twitter, porque he estado viendo de puro YouTube, y bueno, si tienen también, cuál es su distribución favorita de Linux, si son usuarios ya Linux, los invito a que compartan también, cuál es su versión favorita, su distribución favorita, la mía viene siendo Ubuntu, actualmente utilizo la 14.04, me parece genial, este, bueno, vamos a ver qué recomiendas, este, me pregunta Migue, en, en, ¿cómo se llama en Twitter? ¿Qué recomiendas? Ubuntu desde máquina virtual o instalarlo desde el arranque? Ahora, desde la máquina virtual me parece bastante bien, yo personalmente, cuando utilizo la máquina virtual, utilizo la de Oracle, la de VirtualBox, y básicamente, o sea, es lo mismo, es decir, la máquina virtual te sirve para, obviamente, poder cobrar el sistema operativo dentro de otro, los PEDA, que puede ser Windows o Mac, si tú aún te consideras dependiente de Windows o de Mac, no hay problema, te invito a que instales la máquina virtual, y que le metas Linux para que lo pruebes en la máquina virtual, antes de decidir, este, borrar todo y meterlo desde el arranque, o hacer una partición y sacrificar gran parte de la memoria para tener, este, el sistema, obviamente, el problema que yo considero que hay a hacerlo desde la máquina virtual es que la máquina virtual es un software que no es perfecto, que tiene bugs, ok, y obviamente cuando estás desarrollando, bueno, no es el mismo performance, ¿por qué? porque obviamente tienes que dividir esta capacidad de procesamiento, tienes que dividir la RAM, y, este, el entorno a veces gráfico sobre la máquina virtual, a menos que tengas una computadora que tenga recursos infinitos, bueno, pues, puedes tener algunos problemas con eso, entonces, este, la máquina virtual está bien, sin embargo, este, yo uso las dos, es decir, yo cuando uso mi máquina para, del trabajo, lo tengo desde el arranque, ¿por qué? porque si tengo la máxima potencia, y si voy a programar, por ejemplo, para Android, este, Android luego me consume bastantes recursos en Java, y, bueno, pues, prefiero no usar los de la máquina virtual, porque la computadora obviamente tiene capacidades, y si me excedo, bueno, pues, ya pierdo la ventaja que hay, este, me pregunta Adrián desde Twitter, también, dice, ¿qué diferencias hay entre desarrollar app en Android, o Eclipse, y Android Studio? Bueno, eso no tiene que ver mucho con Linux, pero bueno, como me gusta mucho Android, va, este, básicamente, no es tanto, es decir, Android, el SDK sigue siendo lo mismo, sigue siendo los mismos recursos, sigue siendo el mismo sistema operativo, para el cual estás desarrollando, sigue siendo Android, ¿ok? La diferencia es simplemente, ¿qué entorno te gusta más para desarrollar? Yo utilizaba Eclipse, Eclipse era mi editor, este, mi IDE, perdón, favorito, pero, pero luego conocí, este, lo que viene siendo IntelliJ, y Android Studio, que es basado en IntelliJ, y me gustó más, me gusta más, y la diferencia principal que veo, la primera diferencia es obviamente que cambia, como se utiliza un sistema, este, de compilación diferente, que se llama Gradle, que ese es, ese es el que viene en Android Studio, la forma también en la que se compila la aplicación es diferente, y también la estructura de archivos es diferente, ahora, eso nada más cambia un poco, no es como que cambie tanto, o sea, básicamente porque en Android Studio, realmente tienes un proyecto en Gradle, que es este sistema de compilación de aplicaciones en Java, para la máquina virtual de Java, cambia un poco, y, bueno, pues obviamente eso hace que cambie la estructura de directorios, y que se compile de diferente forma, lo que yo le veo como ventaja, es que Gradle sirve mucho más para manejar dependencias, para añadir librerías, nada más colocas la URL de la librería en el repositorio Maven, en el formato Gradle, le das a sincronizar, y ya se te baja, y ya tienes tu librería, yo por ejemplo, utilizo mucho las librerías de Apache Commons, este, utilizo las utilerías de I.O., de esa entrada y salida de datos, para copiar archivos, este, manejar entrada y salida, bueno, ahora sí, de streams, de bytes, y todo eso, este, para mandar peticiones, este, todo eso, y todo eso lo puedo añadir con solamente una línea de código, y no bajando el punto JAR, metiéndolo al repositorio del proyecto de Eclipse, y luego añadirlo y todo eso, entonces, no me gusta tanto eso, y creo que por eso sí prefiero un poco Android Studio, aunque al fin de cuentas, Eclipse tiene sus plugins, tiene sus ventajas, tiene su acceso a todo el mercado de plugins que hay en Eclipse, y, bueno, en Android Studio, este, es un poco diferente, es un poco diferente como lo manejas, yo sinceramente lo uso por la potencia del editor, este, que Google se metió a hacer el dato completar, y todo eso, y meter la documentación, me gusta más en Android Studio que en Eclipse, y me parece un poco más ligero, también desde mi punto de vista, y también me gusta más para hacer las pruebas unitarias, que, si no hacen pruebas unitarias, por favor, empiécenlas a hacer ya, es muy importante para todo desarrollador profesional, este, siento que es más fácil en Android Studio, pero eso es solo mi punto de vista, tú realmente puedes utilizar el que más, el que más te guste como desarrollador, el que más es acostumbrado a usar, y bueno, esa es la ventaja también del, del software, ahora sí que, bueno, hay, a veces no es todo como que abierto, pero del software que básicamente es gratis, que tú puedes probar lo que más te guste, y esa es la filosofía que hay en GNU Linux también, que todo el software es abierto o libre, este, o al menos la gran mayoría del software, ¿no? Este, puedes ver el código fuente, puedes probar muchas alternativas a, a software que no es propietario, y bueno, pues puedes, este, obviamente encontrar las mejores herramientas para que tú puedas desarrollar, desde mi punto de vista, así es como va la onda, este, amigos, por favor, manden las preguntas por Twitter, sígueme en Twitter, los que no me siguen en Twitter todavía, este, vamos a ver, qué más hay, ok, lo mejor sería Unix, pero creo que ya se paga Unix, no, no, creo que eso no, no viene tanto al caso, este, a ver, Ubuntu, juegos hechos en Game Salad, no conozco Game Salad, te la de amigo, este, la que pregunte por Game Salad, este, el inventario es basado en Ubuntu 2.04, este, por ahí me preguntaban, hace, hace un tiempo vi un comentario, ya no me acuerdo dónde quedó, este, que, que me, que parecía que sí, que opinaban en cuanto al inventario es en, en, en comparación con Ubuntu, la verdad no lo he utilizado, este, digo, ahorita que me comentan que es basado en, en Ubuntu, pues me parece muy bien, pero, aprovecho para comentar una cosa también de los, de las diferentes distribuciones que existen de, de GNU Linux, ¿no? como viene siendo Debian, Ubuntu, OpenSUSE, el inventario OS, Linux Mint también, que ese también es basado en Ubuntu, una de las cosas que quería decir es que, mucha gente dice, oye, esta distribución es mejor que esta otra, o esta es mejor que esta otra, yo, eh, personalmente pienso, me gusta decir que, las distribuciones no son mejores que otras, simplemente son diferentes, ¿por qué? porque son colecciones de programas distintos que existen, y ahorita lo que están haciendo es que las empresas, que desarrollan, este, que desarrollan sistemas, este, o distribuciones propios, por ejemplo, Canonical es la empresa que desarrolla Ubuntu, este, ellos obviamente quieren poner una identidad en el operativo, y por eso entonces la interfaz gráfica se ve diferente, y entonces por eso de pronto el inventario, si dices que se parece a Mac, bueno, se parecerá Mac, este, de cierta forma, y ellos lo habrán querido así, o por ejemplo, Cali también se ve diferente, o que, OpenSoup se ve diferente, pero todos intentan tener como esta particularidad que los distinga, le hacen sus propias modificaciones, y, la ventaja que viene siendo de que existan tantas distribuciones, que al final, como les comentaba, tú escoges el que más te guste, lo mismo con el software, este, por ejemplo, tú escoges, o entre Eclipse, o en Tera y Idea, pues escoges el que más te guste, no el que es mejor, porque realmente creo que el mejor es relativo, o sea, realmente no existe algo mejor que otro, es más bien, cuál me gusta más, en comparación a, ok, entonces, esa es la ventaja que hay, este, y, bueno, yo creo que, sinceramente, esa filosofía sobre este entorno, GNU Linux, es mucho mejor, ¿por qué? Porque, bueno, tú puedes desarrollar el lenguaje que más te guste, este, no necesariamente que digas, es el mejor lenguaje que hay, o sea, yo te podría decir, oye, pero Java es el mejor lenguaje que hay, no, o sea, Java, yo soy programador en Java, me gusta mucho Java, pero tengo que decir que Java es una porquería en ciertos aspectos, ¿no? este, por ejemplo, ciertas cosas hechas para Java son una porquería, otras cosas son geniales, son muy geniales, me gustan muchísimo, este, y lo mismo podría decir de cualquier otro lenguaje de programación, PHP, te puedo decir, PHP es un lenguaje horrible para programar en web, pero es el más utilizado, y es el que más soporta de no sé qué, y WordPress con PHP, Joomla está en PHP, y es el más barato, y no sé qué, y entonces es mejor por esto, esto y esto, no, no, o sea, son puntos de vista, o sea, en lo personal yo pienso que uno de los lenguajes más elegantes que hay es Ruby, ¿no? es Ruby, y a mí me encanta, por ejemplo, programar de repente en Ruby bajo Linux, ¿no? este, por ejemplo, Python en el pasado no me gustaba tanto, tengo que decir que, o sea, decía Mito que había dicho que Python era una porquería, y luego digo, oye, pero Python tiene como que algo así padre, ¿no? y empecé a programar más en Python, y oye, pero no, Python es un lenguaje muy potente, y es buenísimo, ¿no? pero tienes todas estas opciones, y la ventaja es que cuando trabajas sobre Linux tienes opciones de muchísimas más cosas, porque tienes una comunidad que desarrolla software libre, que puedes modificar a tu gusto, que puedes explorar, que puedes tener alternativas a casi todo, y al final terminas con un sistema que termina siendo como más propio tuyo, ¿no? o sea, puedes configurar todo de la manera que más te guste a ti, ¿no? y al final terminas con un sistema operativo que, bueno, termina siendo diferente a todos los demás, porque aunque sea un Ubuntu, bueno, es un Ubuntu, pero es que le metí Genome, y aparte le metí no sé qué, y a Genome le modifiqué esto, y en el kernel le modifiqué esto, y entonces utilizo el editor que le modifiqué esto, y utilizo la librería de no sé qué, que le modifiqué esto, entonces te quedó, al final no termina siendo el sistema operativo original, termina siendo una mezcla de varias cosas, porque tú podrías tener, no sé, un Ubuntu, y a lo mejor le añades un repositorio, no sé, de Kali, y bajas programas de Kali, y entonces tienes programas de Kali en Ubuntu, y, o sea, por decir algo, ¿no? o sea, es un ejemplo, este, me pregunta Manuel Aguilera, ¿qué piensas desarrollar aplicaciones con Titanium Studio? Fíjate que Titanium, este, yo no he programado de hecho en Titanium, yo soy mucho más fan de desarrollar aplicaciones nativas, pero este tema de los entornos que te ayuden a exportar, por ejemplo, Android, iOS, porque, sí he investigado este tipo de herramientas como lo son Titanium, como lo es, por ejemplo, Unity, este, si quieren una de paga, por ejemplo, LiveCode, me parece muy padre porque siento que ayuda a desarrollar más rápido, este, por ejemplo, App Inventor, que te ayuda a hacer aplicaciones de que es súper rápido, así casi casi en chinga, pero una de las cosas que he visto es que, cuando dejas lo nativo, de cierta forma, obviamente, cuando dejas lo nativo, pues ganas a lo mejor más velocidad en hacer algo, pero pierdes control sobre ciertas cosas, a lo mejor ya no tienes el mismo control sobre ciertas características para economizar el uso de la batería de tu dispositivo móvil, y eso es algo que de hecho vi en alguien que utilizaba App Inventor que tuvo que migrar a nativo en Android para una aplicación porque se le acababa la batería y cuando se pasó a nativo y reprogramó la aplicación, la batería la duraba como cinco veces más porque la aplicación que tenía se estaba comiendo todo lo que tenía la batería, entonces precisamente por eso, pues creo que, digo, yo me inclino más a lo nativo en cuando se trata de aplicaciones móviles, pero creo que está bien, o sea, no está mal que utilices Titanium, o sea, está bien y es una alternativa que de hecho se utiliza mucho en el mercado, hay muchas empresas que utilizan Titanium para desarrollar aplicaciones móviles, yo por mi parte desarrollo Android nativamente, entonces yo prefiero así, pero es bueno también manejar este tipo de software, y si Titanium se viene usando, se ha estado usando en el mercado es por algo, es porque tiene que ser bueno, es por algo, una tecnología no se usa en el mercado a no ser que tenga algo de bueno, porque bueno, también hay tecnologías mierda que luego se utilizan en el mercado como Visual Basic, pero, pues sí, así es este tipo de cosas. ¿Qué más me preguntan? A ver, Interim, ¿también te permite hacer proyectos usando Gradle? Sí, claro, claro que sí, así que menos que Android Studio en una versión final, haga maravillas, no lo usaré. Bueno, Android Studio hace maravillas, definitivamente el testing en Android Studio me parece muy, muy eficiente, tengo un video de hecho de Unit Testing, por si lo quieres checar, ese solamente se hace en Android Studio, porque las pruebas unitarias se generan incluso con Gradle, y eso es algo que ya no tienes en Eclipse, que yo creo que realmente vale la pena tener, entonces, eso también fue una de las cosas por las cuales me gustó mucho más Android Studio, y me gusta más también la comparación del editor, la forma en la que te dice, tu código tiene un posible error aquí, o un null point de reception aquí, también me gusta más que Android Studio, siento que lo detecta mucho mejor, este, pero bueno, al final de cuentas es un ídolo, escoge el que a uno le guste más, este, a ver, ¿qué más dicen? ¿Qué era el servidor de aplicaciones? ¿Recomiendas para hacer aplicaciones Java Web? Ok, este, yo nada más he utilizado Tomcat, obviamente está Tomcat, Glassfish, y hay otro que no me acuerdo cómo se llama, pero yo creo que Tomcat, o sea, Tomcat está, digo, es el único que he utilizado, es el único que te puedo recomendar, o sea, pero realmente es bastante bueno, o sea, es un servidor que, si se utiliza en muchos lugares, este, se utiliza también en empresas, y es bastante potente, esto es, está bueno, digo, si tienes alguna recomendación, por favor, coméntenlo, este, pregunta Carreón 0001, estoy leyendo todo YouTube, amigos, por favor, déjenme también dudas en Twitter, este, porque casi no hay, y pregunta, para programar se requiere saber mucho de matemáticas, ok, es una pregunta muy interesante, de la cual he hablado en el pasado, este, y es muy relativo, porque, o sea, nunca he sabido decir, o sea, siempre he dicho que ayuda mucho saber matemáticas, porque siento que te ayuda a mejorar la lógica, pero bastante, o sea, bastante, 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 o sea, es decir, o sea, yo desde cuarto semestre, por ahí, quinto semestre de la carrera, y eso fue hace cuatro años, más o menos, más, como cuatro años y medio, casi, sí, aproximadamente, desde 2010, hace cuatro años, no he utilizado el trinomio cuadrado perfecto, si tú lo has utilizado, no puedo imaginarme, por qué, este, y le he preguntado a todos mis colegas, nada más, como una persona que, o sea, y me dio una respuesta así como medio rara, sí, lo he utilizado para calcular raíces cuadradas, pero, o sea, sinceramente no he conocido a nadie que así me dijera, he utilizado el trinomio cuadrado perfecto, o he utilizado, este, en programación a lo mejor, no sé, qué te gusta, este, integrales, este, por partes, o el método de, no sé, series de Fourier, en programación, no, o sea, no, o sea, no, no siento que se utilice mucho, pero, te ayuda bastante, y el único lugar donde siento que sí, más o menos, utilices para problemas de probabilidad, este, por ejemplo, si estás desarrollando software, que tenga que ver a lo mejor con un poquito de BI, o sea, de business intelligence, de reporteo, de generar a lo mejor gráficos, de hacer un poco de análisis, este, ya que se orienta un poco más a la estadística, pues a lo mejor ahí sí te va a servir mucho, porque la base matemática te sirve mucho para hacer cálculo de fórmulas, y todo eso, pero así que digamos, mucho, mucho, mucho no, no a nivel de cálculo y así, pero, o sea, obviamente la utilizas todo el tiempo a nivel aritmética, a nivel, este, a lo mejor fórmulas sencillas, ya se utiliza todo el tiempo, este, y también se utiliza para medir performance de las aplicaciones, entonces, eso ya es un tema de algoritmos, de hecho, si se meten, los invito a que se metan a Google Code Jam, este, yo participé este año, llegué a la primera ronda y me fue, estaba muy cabrón los problemas, estaba haciendo en Ruby y en Python algunos, este, las soluciones, pero, o sea, está bien difícil, pero básicamente ahí ya te puedo decir, uno, o sea, ahí sí ya necesitas saber más matemáticas, tener más base lógica, porque ahí sí te va a ayudar a decir, este, sabes que este programa, la ejecución, o sea, el performance de este programa no es bueno, tengo que idear otra forma de solucionar el problema, y de cierta forma sí, o sea, sí como que te sirve, no, pero, este, yo creo que es esencial por desarrollar la lógica, sin eso, o sea, si no llevas mate, pues obviamente te va a costar mucho trabajo, porque desarrollar la lógica va a ser más difícil, y hablando de desarrollar lógica, les recomiendo también jugar a Jadrez, eso me sirvió muchísimo, yo he jugado a Jadrez y siento que me ayudó muchísimo a agarrar la lógica en cuanto a programación, este, a ver, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? este, me preguntan a, bueno, alguien estaba comentando aquí, Adrián, nuevamente en Twitter, recomendación, si se dedican al desarrollo web, instalen Linux, ¿por qué luego andan batallando con su ZAMP? ok, eso es otro tema que también quería comentar antes de que acabe la transmisión, de hecho ya faltan como 10 minutos, básicamente, cuando utilizamos Windows, sobre todo, incluso Mac en algunos casos, para deployar, por decir así, o para ejecutar, este, poner a correr aplicaciones, por ejemplo, web, siempre utilizan un gestor, o se utiliza un gestor o un programa que ya te corre, este, por ejemplo, Apache, o que te corre Tomcat, entonces tienen un programa que ya te corre el servidor web y nunca se aprende bien a configurar Apache, o a correr Apache como debe de ser, si tú estás en Linux y eres bueno en lo que haces, o sea, no utilizas XAMP, este, para correr una aplicación, por ejemplo, sobre Apache, sino que, ¿sabes qué? bajas el Apache, bajas MyCiclo, bajas el, lo que sea que vayas a utilizar, lo instales desde la terminal, lo corres con los comandos que vayas a tener que hacer y lo modificas o lo configuras, este, metiéndote al Apache y configurándolo como debe de ser, no utilizando un gestor, ¿por qué? porque si usas un gestor, o sea, imagina, tienes un gestor que ya te está consumiendo recursos para aparte ejecutar otros procesos sobre ese mismo, o sea, entonces, se pierde ahí un poquito de performance, se pierde la elegancia de hacer sistemas realmente buenos, o sea, y si ustedes están pensando, por ejemplo, si alguien piensa de aquí que se utiliza ZAMP para correr una aplicación empresarial en la internet, o sea, está muy equivocado, si alguien lo está haciendo así, Dios, que no sé, o sea, esa persona posiblemente va a parar en algún lugar entre el purgatorio y el infierno, o sea, porque no hay otro lugar para, o sea, castigar, usar ZAMP en un ambiente de producción, por favor, o sea, eso no se hace, este, no, se baja Apache desde la terminal, se configura, se optimiza, lo ejecutas, y entonces ahí, bien, 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 ya no tienes que utilizar otros gestores para usar programas que deberían, este, que una persona que se dedica a eso debería de conocer bien, o sea, imagínate a alguien que se dedica a administrar servidores, que utilice ZAMP para correr Apache, está mal, o sea, está mal, 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 o sea, no tiene sentido, ese, se debe correr desde la terminal, se está en el programa, de las, este, A2, no sé, correr con tales parámetros, en tal puerto, a mano, y todo es con comandos, y sale mucho más rápido, entonces también es algo que, es lo que hay que tener en cuenta, o sea, es mucho más eficiente correr también las cosas así, sin interfaz gráfica, desde terminal, porque consumes mucho menos recursos, este, vamos a ver, eh, qué más comentarios hay, mándenme comentarios al Twitter, por favor, este, Adal Sayas me pregunta, me estás spameando, me mandaste como 10 tweets con el mismo mensaje, pero bueno, te voy a responder nada más porque fuiste perseverante, este, Adal pregunta, ¿qué consejos me das? voy empezando a programar en Android, en Eclipse, ¿me das algún consejo? llevo como medio año en esto, este, pues el único consejo que te doy es que estudias mucho, y que si estás programando en Android, eh, aprendas a dominar Java, bien, Vue, deja de mandar tweets, me estás, este, no puedo ver los demás porque estás mandando todo, pero bueno, básicamente, o sea, aparte, el primer consejo es que dejes de mandar tanto spam en Twitter, este, y ahora sí viendo, regresando a esto, que domines Java, porque mucha gente que he visto que programa en Android, programa en Android sin saber programar bien en Java, y con programar bien en Java no me refiero a conocer la sintaxis, o sea, me refiero a conocer programación orientada a objetos fuerte en Java, ¿ok? Obviamente puedes programar sin ser a lo mejor el más, este, como que dice, chingón, o sea, en Java sin ser el más el que más domine programación orientada a objetos, y todo ese tipo de cosas, eh, pero, eh, obviamente, digo, o sea, si dominas esto vas a entender mucho mejor cómo funciona el sistema operativo Android, este, obviamente Android, para entender bien Android tienes que entender bien cómo funcionan los servicios, los objetos, este, que Android maneja el ciclo de vida de esos objetos, y tienes que pensar muy bien en programación orientada a objetos, si no piensas así, si no tienes esa capacidad por no dominar un Java orientado a objetos fuerte, vas a batallar muchísimo, entonces, si vas a programar en Android profesionalmente ya, o sea, alguien que vaya a trabajar de, o sea, como yo por ejemplo que estoy desarrollando en Android todo el tiempo, tienes que dominar Java a un nivel muy cabrón, o sea, dominar programación orientada a objetos bien, no digo que seas un expert de 10 años de experiencia, que dé clases de maestría en, en algoritmia con, este, con Java, pero, tienes que dominar muy bien esos conceptos, porque si no, bueno, pues vas a batallar, y entonces, si, este, no vas a poder aprovechar Android al 100%, porque para programar en Android si es necesario comprender muy bien los objetos y todo eso, si no, vas a tener muchos problemas, ya que domines bien bien Java, y puedes aprender Java a la par que aprendes Android, este, vas a aprovechar a aprender a, a ejecutar Android de una mejor manera, vas a programar en Android mucho mejor, entonces, ese es el consejo que te puedo dar, este, comenta, ¿quién, qué comenta aquí? dice, William Méndez, ¿podrías crear un tutorial para instalar paquetes para EMAX, como IPython, etc y la distro? El uso Arch Linux, bueno, instalar paquetes en EMAX, nada más das, Alt, X, este, comando MX, Package, Install, escribes el nombre del paquete y no lo instalas, este, o sea, no tiene tanto sentido, pero bueno, igual puedo hacer un tutorial sobre eso después, este, a ver, pregunta, yo creo que las personas no se animan, pregunta Miguel, eh, dice, creo que las personas no se animan a utilizar Linux, ¿por qué no conocen los comandos y se asustan con la consola? Lo que más que una pregunta es, este, una opinión, y quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, mucha gente está muy acostumbrada a utilizar un entorno gráfico, y realmente quiero comentarles que la terminal de comandos, a pesar de que son muchos comandos, que hay que aprenderse, que no sé qué, una vez que te familiarizas, es difícil la transición autogámica, o sea, es difícil porque, o sea, yo originalmente utilizaba Windows, y seguramente todos los que éramos usuarios de Linux, comenzamos con Windows, porque es lo que más es común y así, pero, este, la terminal es muy potente, o sea, no tiene ni idea, el hecho de que se ejecute, o sea, nada más quitando la interfaz gráfica a los programas, la terminal tiene una potencia increíble, todos los recursos se van directamente sobre procesos, este, puedes tener una versatilidad increíble, puedes, o sea, no sé si sabían, eh, comandos como grep, por ejemplo, sobre la terminal, te ayudan a buscar, este, texto en tu sistema mucho más rápido que una interfaz gráfica, es mucho más potente, ¿por qué? porque todo lo hace como que en el backend y el proceso de la computadora se desvía sobre, directamente, este, esos hilos de ejecución que no tienen que gastar ningún recurso en un entorno gráfico, entonces tienes más potencia, este, tienes comandos que a lo mejor ni siquiera sabías que existían, tú sabías que si tú le das, este, hay un comando que se llama cal para calendario, si tú le das cal, este, a la terminal en Linux, escribes espacio, y pones el número de un mes, y luego espacio, el año, puede ser, no sé, el año 10 después de Cristo, va a decir el mes, te muestra el calendario de cómo estaba en ese mes, entonces imagínate en una interfaz gráfica, le das clic a un calendario, y entonces ahí le estás dando para atrás, para atrás, para atrás, hasta que llegues a, hace mil años, o sea, no tiene nada que ver así de que sea algo útil, pero es interesante, es hasta divertido en algunos casos, este, lo puedes probar, es más, este, pues sí, o sea, pruébenlo, pruébenlo, lo puedo ir, y chance si puedo, lo dejo en los comentarios, este, ok, ¿hay alguien detrás de ti? ok, no, no hay nadie detrás de mí, estoy solo, en mi casa, sin nada que hacer, ok, este, ¿qué opinas de Alegro? Pregunta Alan Arevalo, para programar juegos en C++, fíjate amigo, que lamentablemente yo, no me dedico a programación de videojuegos, no conozco todos los frameworks que hay, estoy seguro que hay muchos muy buenos, el único que probé fue el IPDX, y de hecho, iba a hacer una serie de eso, pero ya por tiempo no pude, porque me costaba mucho trabajo sacar el tiempo, para poder hacer este tipo de videos, que obviamente eran más largos, este, por ser un tema, que era, hasta cierto punto más complejo, y no era lo que yo he usado todos los días, este, pero bueno, no sé, si tienes alguna opinión, te invito a ti, a compartir la tuya en los comentarios, en Twitter, ¿qué opinas tú sobre Alegro? y ¿qué opina la gente sobre Alegro, no para los que lo usan para juegos? este, a ver, vamos a ver qué más comentarios hay, eh, ok, Taegrado, pregunta en YouTube, ¿qué lenguaje recomiendas aprender primero? ¿el lenguaje C++ o Java? este, digo, para mí C++, yo no soy programador en C++, este, no me dedico a eso, pero, es básicamente casi lo mismo, o sea, es decir, o sea, quítale la sintaxis y son el mismo lenguaje, tienen lo mismo orientado a objetos, los mismos conceptos, o sea, realmente escoges el que más te lata, eh, yo escogería, eh, yo creo que, pensando dos veces, yo creo que escogería C++, a pesar de que yo aprendí a programar con Java, este, pero es solo un punto de vista, este, ¿por qué escogería C++? porque es, este, un poquito más a bajo nivel, y como eso, en cierta forma, para ese tipo de lenguajes, me llama más la atención por el tema de performance, este, porque no correría sobre la máquina virtual, entonces, no sé, como que me llamaría más la atención ahí, este, para hacer desarrollo de sistemas, o sea, bueno, no desarrollo de sistemas operativos, pero programación, este, un poco más a bajo nivel, en kernels y cosas así, entonces, eh, pues si nada más, les recuerdo, mi Twitter, últimas preguntas, ya voy a estar cinco minutos más, este, respondiendo algunas preguntas, y ya lo dejamos, pregúnteme también por Twitter, arroba, Jorge, guión, bajo, Begut, mándenme por ahí, este, voy a leer nada más de ahí, de ahora en adelante, este, ok, Brian, saludos desde Ecuador, saludos desde México, Brian, sí, Brian de Ecuador, le manda saludos, este, a ver, creo que igual hay muchas personas hoy en día que prefieren el next, 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 ok, eso nos pregunta, vamos a ver, pregunta Flavio, ¿alguna vez has hackeado y qué sistema recomiendas para el hacking? Espero me respondas, soy tu fan número 1951, este, bueno, Flavio, el concepto de hacking es un poco, es un poco mal interpretado, mira, yo nunca me he llamado, ni me pienso llamar por muy bueno programando que sea hacker, si yo me fuera a llamar hacker, no lo haría, más bien dejaría que otras personas me llamaran así, porque una persona que es un hacker es una persona que sabe mucho de algo, este, yo no me considero hacker, ¿por qué? porque mi filosofía es pensar, este, sabes que siempre hay alguien allá afuera que es mejor que tú en algo, que es mejor que yo en algo, este, yo sé que soy buenísimo programando Android, sé que soy, este, bueno para muchas cosas, este, a lo mejor en Java creo que lo domino muy bien, sé que no soy el mejor, sé que hay mucha gente allá afuera mejor, y considero que hackear un sistema es, desde mi punto de vista, hacer un sistema existente, mejor, como digamos, implementar más seguridad, este, implementar más performance, yo considero desde mi punto de vista que eso es hackear, y tú me preguntas, oye, no, pues este, hackeé y que realmente no es hackear, es craquear, no sé, la red wifi, bueno, pues sí, claro, lo he hecho, pero este, o sea, no siento ningún orgullo por hacer eso, ¿por qué? porque realmente lo que hacen las personas es utilizar software que ya existe, que hace esas cosas por ti, entonces hay una gran diferencia entre saber utilizar software para hackear sistemas, utilizar, este, ahora sí que, eh, tutoriales que te ponen, no sé, en taringa de cómo hackear el no sé qué, o cómo craquear el Xcode, o cómo craquear el, no sé, el sistema de Adobe, de no sé qué, que o sea, me parece una pérdida de tiempo luego, luego, este, usar programas piratas, eso para mí no es hackear, es craquear, es algo que no tiene nada que ver, porque, o sea, no te hace bueno seguir como que, si instrucciones para, si, no, pues, te vas a Milworm y a lo mejor encuentras, hay un bug detectado en Windows y si haces esta ejecución en C, tienes acceso en root, y claro, o sea, lo he hecho, pero, o sea, eso no me hace un hacker desde mi punto de vista, o sea, un hacker es el wey que dice, bueno, voy a modificar el sistema operativo para que ya no pase este error, y eso, hasta la fecha, así a ese nivel de sistemas operativos, de decir, ya cubrí un error, o arreglé un bug de seguridad bien cabrón, no, no lo he hecho, este, me gustaría hacerlo algún día, pero bueno, lo mío es aplicaciones móviles, entonces, no me considero de que diga un hacker móvil, pero, este, si hago mi mejor esfuerzo para hacer aplicaciones súper cabronas, sin problemas de seguridad, hasta al menos en las que desarrollen el trabajo, ¿no? Entonces, nunca me voy a llamar hacker, eso es algo que nunca voy a hacer, más bien dejaría que la gente lo haga, este, pero yo no lo haría por mi cuenta, este, dice William, ¿por qué piensas que programar por comando es mejor que con un editor? ¿Por qué se aprende a programar? Porque ahorras recursos. No, 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 yo nunca dije programar comando, William, este, utilizar programas desde los, desde la terminal de comandos, ahora, cuando yo programo en un lenguaje que no sea ni Java para Android ni Java normal, utilizo Emax, que es un editor normal como cualquier otro, que, pero por lo general me muevo a través de la terminal, ¿por qué? Porque me es más rápido estar escribiendo en el teclado, que tener una mano en el mouse para estar cambiando de ventana en ventana, es más rápido utilizar, por ejemplo, si me quiero cambiar de una ventana a otra, escribo tres teclas y ya estoy en otra ventana, ya estoy programando en chinga, y ya me estoy moviendo todo, y no estoy utilizando el scroll, que me parece lentísimo, entonces, en cierto punto, y para alguna programación, este, en mi nivel, y bueno, no es por alardear, pero ya mi nivel, me muevo más rápido en el teclado, usando comandos de búsqueda para funciones específicas, programa, entonces, es más rápido para mí, sinceramente, te lo digo, es neta, programar desde el teclado sin utilizar el mouse, o sea, es en serio, o sea, todo lo hago, excepto para Java, por pedos del editor, desde el teclado, y por eso me gusta más utilizar comandos, pero es, nuevamente, o sea, ya, digo, en unos cinco años lo entenderás, este, ok, me dice, ya es la última pregunta, porque ya nos pasamos de las nueve, este, me cuesta programar en Linux por falta de programas de diseño, ¿cómo solventas eso? Me gusta el buen diseño de mis programas, dice Eduardo Quiñones, ok, este, me cuesta un poquito de trabajo entender aquí el contexto, este, me imagino que seguramente has de programar, este, si es web, te referirás a HTML o CSS, o si es a lo mejor Java, o Ruby, o Python, me imagino que te referirás a TK, Inter, o básicamente esas herramientas que hay para hacer interfaces gráficas ahora, este, desde mi punto de vista, es difícil decirte, no, pues, sí, por esto, por lo otro, yo siento que las herramientas que te ayudan como que a diseñar así, a mano, que te crean todo, todo como por ejemplo Visual Basic, o como NetBeans, que te crea como que toda la interfaz en Java, o Dreamweaver, también yo, desde mi punto de vista y lo que he visto en mi experiencia, que ya llevo varios años programando, el código que te generan esas herramientas, es una mierda, ¿ok? Lo voy a decir, el código que te generan, las herramientas que te generan interfaces así en chinga, es una pieza de excremento de quién sabe qué pinche animal, ¿por qué? Porque, o sea, lo está haciendo un programa que no necesariamente es el mejor, yo siempre he pensado que es mejor meterte ahí de lleno a ver, tú escribir el código propio por un ser humano, y optimizarlo a como tú piensas que es mejor, porque las herramientas automatizadas no son perfectas, hoy en día, en 2014, no son perfectas, y entonces el código no necesariamente va a quedar tan bueno, tan eficiente, tan elegante como lo harías si lo hicieras tú a mano, entonces, yo he visto usar ese tipo de programas ahora, yo desarrollo más en backend, este, obviamente, bueno, tal vez no sea la persona indicada para decir eso, pero, en mi punto de vista, creo que sí es mejor programar así, desde cero, así, con las manos, así, no, pues estoy diciendo, no, el CSS, bueno, que si quieres hacer CSS, yo lo que hago cuando hago CSS, que casi no hago CSS, porque no es a lo que me dedico, abro Chrome, o abro Firefox, y estoy escribiendo las clases en la consola del Chrome, o sea, no necesito un programa que me haga todo eso gráfico para hacer eso, si puedo estar viendo lo que estoy haciendo, este, y ya cuando lo tengo ahí, bueno, lo copio y lo pego en un editor, o sea, ya, o sea, eso es todo, ¿no? este, o si estoy en Java, eh, haciendo una interfaz swing, que ya tiene rato que no hago, la hago también, este, desde cero, y ahí sí me da, ahí sí te digo, ahí sí me da mucha hueá, porque tengo que compilar, y ver cómo se ve, y todo eso, pero, o sea, casi todo está aquí en la mente, ¿no? este, cuando estoy en Python, utilizando, no sé, TK Inter, eh, bueno, es mucho más rápido, porque Python es interpretado, entonces, en chinga ya, escribo la, eh, no sé, el código para generar una ventana, y poner un botón aquí, lo ejecuto, de hecho, lo ejecuto, cuando estoy en Emacs, por ejemplo, lo ejecuto con un comando, y se me abre la ventana, y ya veo cómo se ve, ah, bueno, se ve bien, no, lo quito, y ya sigo programando, entonces, mi forma de programar personalmente, desde el punto de vista personal, es, programo y todo, como que me lo imagino, cómo se está viendo, y ya luego veo el resultado, ¿no? este, el único lugar donde sí, este, utilizo un programa que me ayuda a ver cómo se ve, es, eh, en Android, es Android Studio, el renderizador de la imagen que se ve al lado, ese está bastante bien, y sí me gusta para eso, pero para todo lo demás, realmente casi no, no lo utilizo, este, y bueno amigos, ya se nos fue la hora, este, realmente ha sido un gusto para mí estar aquí, sé que hay varias preguntas, no las he alcanzado a responder todas, este, pero bueno, con gusto, me pueden enviar ahí al Twitter, o sea, recuerden, arroba Jorge, así Jorge, como se escribe Jorge, guión bajo, V, o sea, B de vaca, Gut, así de Gut Gutiérrez, que de hecho es mi segundo apellido, Jorge guión bajo V Gut, me pueden seguir en Twitter, ahí me pueden mandar preguntas, estoy checando más el Twitter que el Facebook, o que el YouTube, de hecho, de hecho, de hecho, en toda la transmisión ni siquiera vi el Facebook, este, mándame las dudas igual por ahí, así que sean así chiquitas, así que quieras, no, pues así rápido te respondo, pues me lo pueden mandar por ahí, este, y nada, o sea, si te ha gustado el stream, o sea, tenía rato, otro rato que no hacía un stream así en vivo, este, para hablar de desarrollo, de sistemas operativos, todo este tipo, este, realmente muchas gracias por estar aquí, o sea, realmente me gustó mucho platicar con ustedes, así llegó bastante gente a diferencia de las últimas veces que había hecho, este, y realmente, bueno, eso lo aprecio muchísimo, no, este, quiero comentar rápidamente que últimamente, bueno, me ha costado trabajo sacar video tutoriales muy seguido por temas de trabajo, este, y también a la gente que luego si me mandan mensajes en Facebook, me mandan preguntas, o sea, sinceramente, siempre he tratado de responderles a todo, pero en este punto ya no puedo responderles a todos, este, o sea, no, no me da el tiempo, este, y luego también la cantidad de preguntas que llegan, ya no puedo, o sea, ya se me hace muy difícil, entonces siempre estoy respondiendo, todos los días respondo preguntas, este, y aún así no logro responderles a todos, entonces si me mandas un mensaje y luego nunca te respondí, nada más espero que entiendas que es, por eso, o sea, no es porque no quiera, este, eso, eso sí, es así, me mandas un mensaje diciendo, oye, tengo una tarea para mañana, ¿me ayudas? Ahí sí, sí, no, chinga tu madre, güey, no, no mames, o sea, no, o sea, yo no me estás pagando por esto, lo estoy haciendo así de buena fe, no te voy a hacer la tarea así nada más, o sea, no, no estoy chingando, o sea, en buen pedo, en buen pedo, o sea, no, no estoy tampoco para ese tipo de petición, o sea, si tienes una duda, lo único que te pido es, manda una duda concreta, o sea, que sepas cuál es el problema que tienes, y no me mandes, oye, no funciona, lo arreglas, o sea, ese tipo de preguntas, sinceramente, no las respondo, o sea, no tiene caso, pierdo mucho más tiempo en esas preguntas, que la gente, muchas gracias, que de hecho, ya es la gran mayoría de las que me manda preguntas, que dicen, oye, mira, hice esta ejecución, estoy corriendo esto, y el error que me da es esto, y creo que es por esto, cuál es tu opinión, y entonces ahí sí te echo la mano, o oye, tengo este problema en específico, y me dices, oye, no, ya es algo más específico, y me dices, qué opinas, o qué alternativa me das para poder lograr esto, qué me recomiendas, entonces, normalmente las respuestas que yo doy es, mira, más o menos, o sea, es, o no sé, porque o sea, no lo sé todo, soy un güey nada más, y me especializo en ciertas cosas, no lo sé todo, este, digo, sinceramente, o no sé, o, lo resuelves así, porque ya tuve el mismo problema que tú, en el pasado, lo resuelves así, o, este, mira, creo que va por aquí, investiga esto, en específico en Google, lo investigas, pero tiene que ver con esto, y por ahí va la solución a tu problema, lo podrías hacer así o así, esos son los tipos de respuestas que doy, para la gente que me manda preguntas, y, bueno, pues ahora sí, ya, yo creo que ya terminamos, amigos, muchas gracias, si se les late la idea, como que de otro stream, otra transmisión, por favor, déjenlo en los comentarios, este, digo, hubo muchos comentarios, creo que no sé si los vas a leer todos, voy a intentarlo, este, pero, no, o sea, déjame, qué idea de stream, qué temas te gustaría hablar, y qué tutoriales te llamaría la atención, que hiciera, ahora, mi idea, para los próximos videos, es hacer tutoriales, seguir con los tutoriales en Java, de estructura de datos, para programar así, como todos unos cabrones, como todos unos güeyes, que saben estructuras de datos, y algoritmos, y, este, también quiero meterlo un poquito más a Python, que lo he dejado algo olvidado, y a Rails, que me llama muchísimo la atención, hace rato que no lo uso, y ahorita que sea en Rails 4, y con Ruby 2, este, se me hace increíble, se me hace increíble, una plataforma para desarrollar ágilmente, páginas web y todo eso, y obviamente Android, eso es lo que me late hacer, pero, y Linux, pero bueno, deja tu opinión, deja tus comentarios, qué te gustaría, qué te llamaba más la atención, para que yo pueda seguir sacando, este, videos, y bueno, pues nada, entonces, amigos, ahora sí, gracias, 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 ya me he estado despidiendo como por 10 minutos, nos vemos, en un próximo video, y que bueno, que estén muy bien, buenas noches, chao.